Un gol importantísimo para el Getafe, Estefan. Cuéntanos cómo te sientes, qué gran gol y qué importante, ¿no? Bueno, el gol seguro que es importante, ¿no? Por sacar ese punto. Hemos tenido oportunidades de ganar el partido, no pudo ser, y bueno, ya pensando en el partido que viene, que es el más importante, seguro, ¿no? Es el último y hay que ganarlo. Ganar o ganar, ¿no? No había otra opción hoy, y sobre todo ya para la última jornada, dependéis de vosotros, gracias a este gol que has marcado tú, precisamente, a tu ex-equipo, al Sporting. Sí, como dije, ¿no? Creo que, bueno, tuvimos muchas oportunidades, a lo mejor, antes de rematar el partido, pero no pudo ser, porque, bueno, jugamos junto a un equipo, hay 11 jugadores delante nuestra que juegan para otro equipo, y bueno, creo que, como has dicho, tenemos en nuestras manos, hay que salir en Sevilla contra el Betis a por todas y ganar el partido para sacar esto. Quizás cuando peor estabais, había mucha ansiedad, cibéis por debajo en el marcador, parecía que era imposible marcar un gol, ha llegado ese tanto que os puede dar la vida. Sí, el gol fue importante, claro, para el equipo, pero, bueno, me quedo con el esfuerzo de todos, lo hemos intentado, como dije, no pudo ser, y bueno, creo que tuvimos, tanto como en la primera parte, muchas ocasiones y muchas llegadas en la segunda parte también, lo hemos intentado todo, y bueno, gracias a toda la afición que ha venido al campo y, bueno, a por todas, ¿no?, todos juntos. Un mensaje, me dices, para la afición, darle las gracias hoy, colisión, ambiente espectacular, imagino que querrás que muchos aficionados vayan a Sevilla a animar los contra el Betis. Seguro que sí, porque, bueno, hoy ha sido un ambiente muy bonito para un futbolista, y bueno, al final, pues, nosotros le hemos dado todo en el campo, creo que ellos lo agradecen, ¿no?, lo han visto, y bueno, como dicen, ¿no?, creo que tienen que ir muchos, ¿no?, a Sevilla para estar con nosotros y todos juntos, pues, a ganar el partido. Muchas gracias y enhorabuena por el gol. Gracias a vosotros.